En este video te vamos a enseñar a descargar el catálogo de productos de tu tienda y obtener la URL del catálogo de productos de tu tienda. Ve a la sección de tiendas, listar, selecciona la tienda de la cual vas a descargar el archivo de productos o generar la URL del catálogo para importar en Facebook. Para generar el archivo de catálogo, da clic en este icono, descargar catálogo Facebook. Simplemente da clic y automáticamente se descargará en la carpeta de descargas que tengas configurado para tu navegador web. Si deseas obtener la URL, simplemente da clic en el icono de enchufe y automáticamente se copiará a tu portapapeles. Lo único que tendrás que hacer es pegar la URL en la configuración del catálogo de Facebook de tu cuenta publicitaria. Cualquiera de los dos métodos que elijas te servirá para importar el catálogo de tus productos de tu tienda en Facebook.